¡Boku no litoras! Y hoy vamos a ver algo muy similar a lo que tuvimos hace dos semanas, tres semanas creo que fue aproximadamente, donde si os acordáis, habéis seguido mis vídeos, tuvimos una acereada a un jugador dormido con set de cacería, 95 millones de tropas y el jugador ardió en el primer hit y ya no se supo nada más, fue una auténtica masacre. Aquí vamos a ver algo muy similar, 92 millones de tropas, el jugador dormido con set de cacería, incluso en cuña de caballería, una situación extremadamente mala pero su composición base es completamente diferente y vais a ver la diferencia entre cerear a un jugador con una composición base, el número de tropas va a ser muy similar pero una composición base mucho más sólida versus una mucho más débil, cómo cambia el escenario, cómo cambian las cosas y por lo tanto eso lo tenéis que aplicar inmediatamente a vuestros castillos. Y a vuestras defensas, aún así, disfrutad de la acereada, para mí, la voy a ir narrando porque van a ser muchas cosas las que van a ir ocurriendo pero sobre todo quedaros atentos a este dato, así que como siempre, bienvenidos y empecemos. Muy bien chicos, pues vamos allá con World Basel, ya sabéis, Rally Lead que no necesita introducción, ya vamos subiendo muchísimo contenido junto a él, estamos subiendo muchísimas cereadas y eso es algo que se agradece en un mundo de Lords Mobile donde cada vez ver cereadas más espectaculares cuesta más y más. Aquí tenemos a este jugador, Acta EU, de acuerdo, fijaros, un jugador que se queda dormido con el set de cacería, el muro, muro raro, que era mucho héroe de infantería, un héroe de paga de ejército, de acuerdo, cantante marina, pero en morado, que ya sabéis que los héroes en morado no son las mejores decisiones. Y aquí a diferencia del jugador de hace 2-3 semanas, que también tenía 95 millones de tropas, la cantidad de T4 es muchísimo más alta entre los 5-6 millones de cada una de las T4, mientras que su cantidad de T2 es más baja, bueno, alrededor de los 20 millones, que baja entre comillas, ¿vale? Comparado con el otro jugador de hace 2 semanas, donde aquí tenemos 20-22 millones de cada una de las T2, no esas 46 millones que tenía el otro jugador, pero nuestras T4 son muchísimo más altas. Y repito, fijaros, los primeros rallies full artillería van para allí, y fijaros que el daño, ¿de acuerdo? Como el jugador no sale ardiendo, ¿vale? En los primeros hits, esto es algo que se agradece. A diferencia del otro jugador, aquí los primeros rallies son de artillería, los otros fueron de infantería, ya sabéis que en el vídeo que sacamos hace unos días, sabemos que la infantería tiene un peso mucho más alto que la artillería, mientras que la artillería tiene un ataque base mucho más alto que los de infantería, ¿de acuerdo? Así que son rallies que, obviamente, hacen más daño, pero deberían, las tropas de artillería deberían durar menos. Aún así, fijaros, 2 rallies. Recordamos que el jugador está en cuña de caballería, que es una situación bastante mala, no queremos nunca tener la caballería delante. Y aún así, de momento, con 2 rallies y con el set de cacería, el jugador no ha salido ardiendo, de momento ha defendido. Y esta es la diferencia, ¿de acuerdo? Entre tener una composición sólida de T4, tener un poder base de tropas alto, versus a lo mejor tener 2 millones de ganas de las T4 y un montón de T2, donde tu fuerza base decae por completo. Y aquí llevamos 2, ¿de acuerdo? El jugador todavía tiene caballería por delante y todavía va aguantando rallies. Eso no quita que pueda haber cosas que no controlamos, como por ejemplo que el jugador tenga joyas de ataque en el set de cacería, que eso es algo que en el pasado lo hemos visto muchas veces, no lo podemos ver aquí, pero si el jugador tuviera esas joyas, pues obviamente le estaría dando un plus de ataque contra, por ejemplo, el jugador de hace 2 semanas, como hemos comentado antes. Pero aún así, repito, yo siempre me quedo con esto, fijaros, la importancia de tener una buena composición, una buena fuerza base. Esto significa que ahora necesitáis 95 millones de tropas para aguantar. Pues no sé qué deciros, chicos. Obviamente cuando estáis con el set de cacería y a lo mejor, no sé si está con los talentos de guerra, eso no lo podemos ver, pero supongamos que está con los talentos de farmeo y no tiene ninguna joya de ataque y está en las peores de las situaciones, en este caso, para poder defender en cuanto a atributos, pues obviamente lo único que os quedan son las tropas y poco más. Los niveles de artefactos, los atributos base, pero poco más. Entonces aquí solo quedaros con la cantidad de rallies que este jugador va a estar aguantando antes de salir ardiendo, que eso es lo que importa. Ver sus composiciones, ya os digo, con 2 millones de ganas de 4, como vimos hace 3 semanas, donde el jugador en el primer rally ya salió directamente despedido, ¿de acuerdo? Y fue, como he dicho, una auténtica masacre. Aquí el jugador va bajando sus números de caballería, muy bien, van bajando rápido. También es cierto que al lanzar los rallies full artillería y el jugador, acordaros que en el muro tiene 2 héroes puros de infantería, como son Matademonios y Guardián, bueno, pues eso también hace que la infantería de este jugador, como fuerza base, por así decirlo, con atributos base, también pegue bastante, un poquito más fuerte, que a lo mejor si tuviera otro tipo de héroes. Así se le da un poquito de ventaja en esos primeros rallies. Aún así, fijaros, hasta el cuarto, ¿de acuerdo? Han necesitado 3 rallies de rally leads bastante potentes, ¿vale? Para bajar toda su línea frontal de caballería y que el jugador salga ardiendo. Eso prácticamente ya son, oye, pues 15 minutos de tiempo que tenéis ahí para, para, para... Es decir, para volver al juego, para que os avisen, por si es queáis dormidos, para ver que se ilumine el móvil, para que os suene el arma, lo que sea. La cosa como mínimo, ¿de acuerdo? Os da ya un poco de magia para poder aguantar un tiempo prudencial para que, ya os digo, para que os avisen. Aún así, fijaros, esto no va a ser ya directamente quemada, quemada, quemada. Todavía quedan muchísimas T4 y varias T5, de acuerdo, y también la parte frontal de T2, de infantería y de artillería. Y la cantidad es tan alta que, obviamente, ahora nuestros compañeros van a empezar a mandar tanto caballería como infantería. El primero fue de infantería, ¿de acuerdo? Quedando solamente infantería y artillería. Y fijaros que, aún así, el siguiente rally fue capturado. Es decir, ahora viene una situación en la que, sí, cuando tú tienes a la caballería delante, todo es muy fácil limpiar la caballería. Los rallies de artillería sabemos que hacen un montón de daños, son los más divertidos. Pero cuando solo queda artillería y infantería, la cosa ya se complica un poco más. Ya hay que, de acuerdo, sacrificar un poquito más de tropas porque la cereada, ya os digo, empieza a costar un poquito más. Y aquí, fijaros, otro rally más capturado. Ya van 5. El jugador ha bajado de 92 millones de tropas a 32. Obviamente es una bajada bastante bestia, pero, repito, son rallies que se van aguantando. Y no vemos esa bajada tan bestia, tan brutal, que vimos hace, pues, dos semanas, que de 95, 96 millones de tropas, prácticamente con 5 o 6 rallies o algo, un número de rallies muy bajo. De acuerdo, no recuerdo ahora mismo el vídeo, donde durante que el jugador fue mega cereado. Aquí, algo que me fascina, ¿vale? Lo he puesto en su totalidad. Más adelante lo voy a poner como más rápido para que no sea tan cansino el ver estos ataques en solo. Pero me fascina que un jugador como Wolf Basil, donde siempre ha halagado su predisposición a ayudar al gremio, a sacrificar tropas... Ahora ya voy a escuchar el comentario de que con dinero lo hace cualquiera, de acuerdo, típico comentario que seguramente voy a ver en los comentarios en algún momento dado. Pero aún así, ¿de acuerdo? ¿Cómo está Wolf Basil? Como veis, lanzando ataques de solo para limpiar esas pequeñas T5 que todavía le quedaban de caballería de los primeros rallies. Oye, todo esto no lo hace cualquier persona. Y fijaros, en el momento que llega ese hit, ¿de acuerdo? Donde ya solamente, como veis, queda infantería y artillería. Sin esa caballería adelante, ya empezamos a ver ya los primeros fuegos un poquito ya con cara y ojos. Obviamente, esto sigue adelante, ¿de acuerdo? Todavía van a haber muchísimos más rallies. ¿Y qué es lo que va a hacer Wolf Basil? Como veis, aquí os lo adelanto un poco, ¿vale? Para que lo disfrutéis. Lo pongo todo para que veáis el sacrificio que hace un jugador como Wolf Basil a la hora de sacrificar tropas. Entonces, ataque, ataque en solo. Como si fuera un KBK, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto siempre hacer esto en KBK. Pero me fascina porque a lo mejor aquí Wolf Basil va sacrificando sus T3 y sus T1. Acordaros que estos ataques en solo siempre llevan T3 y T1. Para bajar a lo mejor, oye, pues un milloncito aquí de T4. Ahora unas 500k. Creo que en estos primeros ataques que vais a ver aquí le baja de 23.9 a 23 millones. Que, oye, pues es una ayuda que va dando al... No, 24, perdón. Hasta 23 se van a hacer los siguientes ataques. Pero aún así es una ayuda que va lanzando, ¿de acuerdo? Para el gremio. Para que, viendo que esos rallies anteriores estaban siendo capturados y está siendo un poquito complicado el cerrar a este jugador. Y está tardando un... Recordaros que esto obviamente lleva tiempo. Pues para estar ayudando ahí al gremio a poder conseguir esas... Como menos esos rallies, ¿de acuerdo? Que hagan una quemadita pues sin muchísimas bajas. A mí esto me fascina. Fijaros, hasta 23.1 antes de que salga el rally. Que va a ser el último golpe, ¿vale? Antes de que ya directamente World Basile y todo el mundo lancen sus ataques en solo. Aquí World Basile incluso ya, fijaros, full T5 acereada en solo. Es siempre una maravilla ver este tipo de situaciones con X y X. Aún así, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, parece una acerea normal. Yo os insto a que si no habéis visto el vídeo de hace dos semanas, creo que se llama 95 millones de dropas. Puede un hit sobrevivir a 95 millones de dropas, ¿de acuerdo? Buscarlo. Si no lo tenéis, os lo pongo aquí en pantalla para que encontréis. Comparad ese vídeo con este, ¿de acuerdo? Y lanzad vuestras propias conclusiones. Sobre todo, como he dicho, a nivel de composiciones base, creo que es algo de lo que podéis aprender mucho. Repito, no significa que tengáis que construir 95 millones de dropas. Solamente ver la diferencia de aguante o de soporte, estando dormido, sin ningún tipo de armadura de guerra. De esa composición, una composición con solamente dos millones de cabanas de las T4. Y llevad eso, ese conocimiento a vuestras defensas. Y ahí vais a tener un poquito la prueba de que a lo mejor dos millones de cabanas de las T4 ya no es una composición base sólida. Como lo podía ser a lo mejor hace un año y medio atrás. Y ahora ya vais a tener que subir como mínimo a lo mejor a los 3 millones, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, dependiendo de vuestros atributos de guerra. Para tener, ya os digo, una composición sólida para poder aguantar 2, 3, 4 ataques. Si es que, por supuesto, queréis participar en la guerra. Así que con esto chicos, me despido. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Cualquier cosa me la dejáis en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Un beso. Chao. 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 Chao.